¡Vale! ¡Aron! ¡Bájale! ¡Ay, échano! ¡Yo que sé! ¡Llena el depósito! ¡Qué coño de 10 euros! ¡Cojones! ¡Llena el depósito! ¡Pero qué nombre! ¡Que tenemos que llenarlo! ¡Aron, poder decirle algo al señor! ¡Buenas tardes! A ver, espérate. ¿Tenemos que llenar? ¿Cuántos? ¿20 euros? ¿20 euros te sobra? No llega. ¿20 de 95? Sí, no sé. ¡No sé! Y espérate, yo no sé ni qué gasolina, joder. ¡Dios bendito! ¡Oye! ¡Que resulta que nos ha visto el TikTok! ¡Ah, yo lo sigo! ¡Compi! ¿Cómo vamos a la estación? ¡Yo lo sigo! ¡Yo lo sigo! ¡Bien, bien, bien, bien!